Bueno, quería sumarme en este día tan importante para todos aquellos que hacen este programa que ininterrumpidamente hace 21 años sale en el aire y es un modo de acercar y comunicar justamente aquellos acontecimientos que pasan en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Para ellos y todos los que lo ven vaya la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.